Bueno, desde ya, buenos días a todos y muchísimas gracias a los organizadores por invitarme nuevamente a formar parte de Juxa, lo cual demuestra que seguimos siendo la especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces, durante mi espacio lo que yo quiero es plantear algunas ideas o analizar algunas ideas sobre cómo la información puede ser un elemento tecnológico que permite mejorar la productividad y la eficiencia en los sistemas de producción agropecuarios. El título que le puse es un poco ambicioso quizás y habla sobre información y agronomía, pero voy a ser un poco más concreto en el sentido de que después de plantear algunas ideas generales sobre eso, lo que quiero es mostrarles cómo una de las tecnologías de información disponible, que es la relacionada a la información climática, puede usarse o no en la toma de decisiones en los sistemas de producción agrícola. Pero el foco de la cuestión no es ni el clima ni la agricultura, sino que es la información como elemento para mejorar la productividad y la eficiencia de los sistemas de producción. Entonces, digamos, mi propuesta para el espacio es plantear algunos conceptos e ideas en relación al uso de información en decisiones agronómicas. Me voy a apoyar en muchas de las cosas que dijo Emilio, quizás desde una perspectiva un poquitito diferente, pero usando los mismos elementos o las mismas ideas. Y después, en una segunda parte, quiero ir al grano de alguna manera y plantearles el ejemplo del uso de información climática en las decisiones agrícolas, que es lo que me ha tocado de cerca o experimentar de cerca en mi vida profesional, académico, profesional, digamos. Primero quería dejar algunas definiciones estándar y de manera implícita o explícita que ya estuvieron en la presentación de Emilio. En primer lugar, como planteo en mi título la palabra información, quería dejar estandarizado, no es que esto sea la única definición de información, pero si no, acordar, digamos, de alguna manera a qué me voy a referir con información dentro de mi charla. Y saqué esto de la Real Academia Española, pero que dice que la información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento, palabra clave, ya remarcada por Emilio, del sujeto o el sistema que está recibiendo dicho mensaje. Entonces aparece información por un lado y aparece conocimiento como un componente de la definición de información, por lo cual está marcando ya ciertas diferencias entre las dos palabras. Y conocimiento entonces tiene que ver con, creo que la figura lo representa mejor que las palabras que lo dicen al lado, con entendimiento, con inteligencia, con saber, con interpretación, con un montón de palabras, digamos, que tienen que ver íntimamente con nosotros como humanos, digamos. Entonces esa era la primera definición que quería hacer. ¿Para qué información o con qué finalidad queremos información en los sistemas cuando manejamos como profesionales o como académicos sistemas agroecológicos? La información, y yo listé una serie de finalidades, digamos, de la información que tienen que ver con caracterizar el estado del sistema, o sea, cuantificar o poner valor al estado del sistema, entender el funcionamiento de ese sistema, o sea, la información como elemento para entender el funcionamiento de ese sistema, predecir el funcionamiento del sistema, principalmente cuando planificamos y pensamos hacia el futuro, y diseñar intervenciones efectivas y eficientes. Y esto no acordamos nada con Emilio, pero me agrada un montón que las mismas palabras estén en las dos presentaciones. Y, obviamente, posiblemente ustedes puedan encontrar otras finalidades más para las cuales podemos usar información. Algunas cuestiones generales sobre la información. La información se puede presentar en distintos tipos. Tiene un montón de características, la teoría de la información resume un montón de cosas sobre esto, pero yo quería hacer foco en los tipos de información. Uno de los tipos de información es la información determinística, como dice ahí. ¿Qué significa que algo es determinístico? Que tiene un solo valor. Y el ejemplo que puse ahí es el de un resultado de un análisis de suelo, de unas cartas de suelo, en donde el contenido de materia orgánica de un determinado horizonte es el que es. Y punto. Más allá del método con el que se lo cuantifique, es un determinado valor. En contraposición, el otro tipo de información, o el otro formato en el cual se puede presentar la información, es el probabilístico. En donde ya no existe un solo valor, sino un conjunto de valores posibles, o de resultados, o estados de mundo, como se le suele decir, con ciertas probabilidades asociadas de ocurrencia. Entonces ya la cosa deja de ser determinística, o blanco o negro, para pasar a ser una cuestión de que hay más probabilidades de que ocurra una cosa, o de que ocurra otra. Y el ejemplo más concreto, o el más concreto para mí, en realidad, de este tipo de información, son los pronósticos climáticos, en donde siempre suponen la probabilidad, o las mayores probabilidades de ocurrencia de un determinado evento, en contraposición a menos probabilidades de ocurrencia de un evento contrario. Algunas cuestiones ya más relacionadas con el uso de la información en sí mismo. ¿Qué significa usar efectivamente la información? Usar efectivamente la información implica que ese elemento produzca un cambio en las decisiones que se toman. La información no tiene efecto si no cambia algo en relación al manejo del agroecosistema que nos está tocando manejar. Y esa información tiene valor, o agrega valor al proceso de decisiones, siempre y cuando cambien los resultados. Los resultados de productividad, de eficiencia, cualquier métrica que uno quiera mirar del sistema que está queriendo manejar. Entonces, en el marco de esto, uno puede ver en la literatura de economía que se habla de valor económico de la información. Y en términos muy simplificados, el valor económico de la información es la diferencia, por ahora en términos económicos, entre los resultados de las decisiones con información menos el resultado de las decisiones sin información. Entonces, el plus o el extra que generan mis decisiones es lo que valoriza, en base a la información, es lo que valoriza esa información. Esto es un cálculo económico frío, digamos, que está suponiendo en realidad un montón de cosas. Porque para que realmente se valorice esa información, en realidad en el medio estamos nosotros como humanos, con nuestro conocimiento, interpretando, analizando y actuando en consecuencia de esa información. Por lo cual, si uno quisiera ser estricto, si bien esto es una definición, el valor económico de la información esconde de alguna manera el valor del conocimiento. Porque esa información no podría asimilarse si nosotros no tuviésemos la capacidad de interpretarla, de entenderla y de actuar en consecuencia de lo que esa información nos provee. Y traté de resumir... Se paró un poquitito, pero ahora van a ver el diagrama que sigue. Traté de resumir lo que Emilio en algún momento también implícitamente comentó. La información... Perdón, estoy esperando que aparezca el diagrama porque es un poco clave. Este, perfecto. La información, digamos, como inicio de esta cadena o de este círculo, que yo inicio arbitrario en realidad, de alguna manera en la medida que se asimila, permite generar o aumentar nuestro conocimiento. El conocimiento se traduce en decisiones, esas decisiones se traducen en resultados y esos resultados finalmente informan o generan una nueva situación de la cual se puede aprender para de nuevo comenzar este círculo de información y conocimiento. Ahora sí, entonces, el proceso de generación y uso de la información no funciona, este círculo no gira, sino estamos nosotros en el medio como agentes, digamos, de generación, interpretación de información y conocimiento y ejecución de decisiones en función de estas cosas. Sin conocimiento, quiero reforzar esto que ya dijo Emilio, pero sin conocimiento no se puede asimilar esa información. Y la otra cuestión es que ya, en términos más prácticos, digamos, de la información, es que toda la nueva información o toda información que nosotros recibimos se procesa o la entendemos o la interpretamos en el contexto de nuestras creencias y nuestros conocimientos existentes. Después voy a ahondar un poco más sobre esto y por eso la figurita esa que está ahí, pero ese concepto, el concepto de que la información la entendemos y la interpretamos en el contexto de lo que ya creemos y sabemos, es la determinante de que ante una misma información dos personas interpreten cosas distintas y por lo tanto actúen de manera diferente. Entonces, ¿qué se necesita o cuáles son los requisitos para que la información se use de manera efectiva en la toma de decisiones agropecuarias? Primero, y esto en realidad lo saqué o lo resumí o lo adapté de un trabajo de una persona que se llama Hansen del 2002, un montón de artículos de esta persona leí yo mientras estaba haciendo mi doctorado que tenía que ver con uso de información climática en las decisiones agrícolas. Primero, pero se aplica mucho más allá de la información climática en la agricultura. Primero, la información disponible tiene que ser relevante, parece una obviedad, pero tiene que ser de relevancia o saliencia para las decisiones que queremos tomar, tiene que ser compatible esa decisión, las escalas, por ejemplo, de la información tienen que ser compatibles con las decisiones que tenemos que tomar. Deben existir opciones alternativas de respuesta del sistema en respuesta a esa información. Quiero decir, si tengo determinada información, por ejemplo, de que va a llover más para ser bien concreto, pero no tengo opciones alternativas de manejo de ese sistema en respuesta a esa información, esa información va a carecer de todo valor. No solo eso, sino que las opciones alternativas deben generar resultados distintos, porque si dos decisiones generan el mismo resultado, digamos, el agregado de información o la toma de decisiones en función de esa información no va a generar ningún valor extra. Y por último, y lo más importante, los decisores o los facilitadores de quienes toman decisiones que pueden ser nuestro rol como profesionales en la producción agropecuaria, deben estar dispuestos y tener la posibilidad y el conocimiento para cambiar sus sistemas en respuesta a esa información. ¿Bien? Entonces, estas eran algunas de las ideas generales en relación al uso de información que quería plantear para ahora entrar, sí, en el caso puntual de uso de información climática en la agricultura. ¿Para qué los agricultores quieren información climática? Y la respuesta a esto es muy simple, digamos, necesitamos o necesitan los productores y técnicos anticipar con la mayor precisión posible las condiciones hídricas que pueden esperarse para la próxima campaña. ¿Por qué? Porque eso está en todo nuestro país y principalmente en la región pampeana asociado con el rendimiento que uno puede esperar. La mayoría de nuestros sistemas de producción son sobre secano y entonces el rinde esperable depende fuertemente de las condiciones hídricas que puedan ocurrir durante el ciclo de cultivo. Y esto, ese rinde objetivo o rinde esperable dispara un montón de decisiones empresariales como por ejemplo si alquilo más, alquilo menos, qué precio pago y agronómicas. Porque las respuestas al aplicado de ciertas tecnologías de insumos por ejemplo dependen o interactúan con la condición que determina el nivel de rendimiento esperable. Además de eso necesitamos anticipar los momentos en los que pueden haber condiciones buenas o malas para hacer ingeniería del sistema y tomar decisiones que puedan evitar la ocurrencia de etapas críticas de los cultivos con momentos desfavorables o al revés tratar de hacer coincidir etapas críticas con momentos favorables. Cuando pensamos en pronósticos digamos en la información climática y la agricultura inmediatamente tendemos a pensar que anticipar es sinónimo de pronóstico y cuando estamos trabajando con sistemas que tienen memoria como todos los sistemas agroecológicos esto no es estrictamente cierto y entonces en relación a la información climática podemos apoyarnos en tres tipos de información climática distinto y después voy a ahondar un poco más en esto de la memoria del sistema por supuesto los pronósticos son una pata de este banco digamos de información sobre el cual podemos apoyarnos pero también está la climatología o sea conocer perfectamente las condiciones climáticas del sitio de producción y algo que yo acá llamo diagnóstico que tiene que ver básicamente con cuantificar con precisión la condición inicial del sistema entonces la climatología voy a ir por cada una de estas patas la climatología es fundamental querer diseñar el manejo de un agroecosistema sin conocer la climatología es como que un ingeniero civil quiera diseñar un puente sin conocer y sin estudiar el caudal o la historia de caudal del río digamos que pasa por debajo de ese puente ¿por qué? porque las condiciones climáticas son las que nos permiten saber cuáles son las condiciones más frecuentes de una región en segundo lugar porque nos permiten conocer el rango de variabilidad o sea desde dónde hasta dónde puedo ir y la frecuencia de determinadas situaciones y eso nos permite cuantificar probabilidades y cuando cuantificamos probabilidades podemos decidir si estamos dispuestos o no a tomar riesgos de que ocurran ciertas cosas o no por otro lado la climatología es fundamental porque tenemos como humanos una memoria corta y esa memoria corta muchas veces nos hace meter la pata cuando tomamos decisiones y terminamos tomando decisiones en función de condiciones recientes que quizás no son tan probables pero que sí tuvieron un impacto muy fuerte en nuestros resultados y es lo que trata de mostrar esta figura que por ahora seguramente no dice nada para ustedes pero tendemos no sé si se llega a ver pero los eventos muy recientes los recordamos muy nítidamente y eso nos hace sesgar nuestra toma de decisiones en el corto plazo los menos recientes los recordamos menos claramente a no ser que hayan sido muy importantes entonces la climatología es un elemento que permite poner en perspectiva digamos lo importante con lo reciente de alguna manera la segunda pata del banco tiene que ver con el diagnóstico y el ejemplo de nuevo con diagnóstico me refiero a saber exactamente la condición inicial del sistema los sistemas complejos responden fuertemente a la condición inicial y el ejemplo más agronómico más claro de esto es la presencia de una napa freática la napa freática se puede medir es una condición actual que se puede medir que es resultado de las condiciones en el pasado cuánto se evapo transpiró y cuánto llovió un balance hídrico y que está fuertemente relacionada con el resultado de la vegetación que está por encima del suelo esta figura lo que muestra es la profundidad de la napa y el rendimiento relativo de un cultivo y lo que muestra es que ese rendimiento del cultivo depende fuertemente de la profundidad donde está la napa cuando la napa está muy lejos de superficie o sea está muy profunda ese cultivo depende básicamente de lo que llueve durante el ciclo pero a medida que la napa se acerca a una profundidad óptima toda el agua o parte del agua que necesita ese cultivo puede venir de esa napa y después a medida que se acerca mucho a superficie ya se convierte en un problema ese era el ejemplo del segundo tipo de información el tercer tipo de información son los pronósticos y acá hay una historia bastante particular con los pronósticos básicamente a mediados de los 90 hubo como un salto cualitativo digamos basado en tres en relación diferentes pero relacionadas primero los climatólogos lograron un mejor entendimiento del sistema climático global lograron entender mejor cómo funcionaba la cosa en segundo lugar también mejoraron el conocimiento de cuáles eran las relaciones entre fenómenos climáticos a escala global y cuestiones climáticas a escala regional y finalmente a medida que se avanzó tecnológicamente digamos hubo una mayor capacidad de monitorear la evolución del sistema climático el mar la atmósfera y demás como resultado esto trajo una mejor capacidad de anticipar la variabilidad climática año a año y en otras palabras digamos una mayor habilidad para predecir las condiciones climáticas esto estuvo fuertemente asociado al fenómeno del niño seguramente lo han estudiado en climatología o en algún otro lado el fenómeno del niño es un fenómeno que se produce por la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico Tropical es la principal pero no la única fuente de variabilidad climática en la región pampeana y tiene tres fases según las temperaturas del océano Pacífico Tropical el niño años neutros y años la niña ¿qué era lo importante de eso? que el fenómeno del niño tiene un impacto en el clima regional y esto el entendimiento o el conocimiento de ese impacto fue parte del progreso que tuvimos desde mediados de la década del 90 lo que muestra esta figura es cuál es el impacto que tienen las distintas fases del niño en las lluvias a nivel de la región pampeana de manera muy rápida los cuadraditos azules muestran bajas probabilidades de que las lluvias estén por encima de lo normal y estos cuadraditos rosas muestran altas probabilidades de que las lluvias estén encima de lo normal entonces si uno rápidamente mira esto puede ver que en la niña desde octubre a diciembre hay un montón de cuadraditos azules lo cual muestra que en general en las niñas llueve menos en ese momento o hay menos probabilidades de que llueva más que lo normal después van a ver por qué me rebusco con esto de las probabilidades y después entrando en enero o en el verano esa señal desaparece y en las fases del niño se puede decir de manera muy general no quiero ir en mucho más detalle que el efecto es casi contrario fíjense que aparecen varios puntos rosas que indican lluvias por encima de lo normal no solo eso sino que los climatólogos nos estaban diciendo que podían predecir mejor el fenómeno del niño el fenómeno del niño tenía impacto sobre nuestra región en las lluvias en la región pampeana y eso no solamente era en la lluvia sino que se traducía en el rendimiento de los cultivos este es el rendimiento de maíz a nivel nacional análisis que incluye un montón de años en las fases del niño neutro y la niña aumenta en el niño el maíz disminuye 18% en la niña con la soja pasa algo más o menos lo mismo y el resto de los cultivos no censan digamos tan fuerte como lo hacen el maíz y la soja las fases del niño además de eso y acuérdense de los requisitos para el uso de información climática para el uso de información perdón que planteé en la primera parte cuando empezábamos a ver la posibilidad de que estos pronósticos mejoren la agricultura o la información climática pueda ser un elemento que mejora las decisiones agrícolas veíamos que había una interacción entre las decisiones había decisiones alternativas para tomar en respuesta a la información climática que llevaban a resultados distintos que es lo que muestra esta figura que está acá esto es nivel de nitrógeno y fecha de siembra para maíz en pergamino en el niño los mejores resultados estaban con las fechas más bien tempranas y altos niveles de fertilización mientras que en la niña esta figura cambiaba completamente y los niveles de rindes más altos estaban en las fechas más tardías y en niveles intermedios de nitrógeno más allá de este ejemplo puntual lo que esto mostraba es que había opciones o decisiones alternativas en respuesta a la información que generaban resultados distintos por lo cual eso podía redundar en que la información climática tenga un valor económico y productivo para los productores y todos los actores involucrados en la producción se cumplían en resumen varios de los requisitos para el uso efectivo de información de hecho junto con mi equipo o mi grupo de investigación en ese momento hicimos trabajos científicos en donde tratamos de poner un valor o cuantificamos el valor económico de la información climática en una situación determinada y encontrábamos no vienen al caso los detalles del estudio pero encontrábamos que efectivamente esta información climática tenía un valor si adaptábamos el manejo del sistema en respuesta a la información terminábamos con resultados más altos y por lo tanto esa información o el uso de esa información tenía un valor económico en resumen y ahora para empezar a terminar así Florencia no se pone nerviosa hacia mediados de los 90 y acá quiero hacer un análisis comparativo de tecnologías una tecnología de insumos y una tecnología de información hacia mediados de los 90 aparecen en simultáneo dos nuevas tecnologías uno podría decir por un lado la soja tolerante a glifosato y como Emilio comentó en muy poco tiempo el área ocupada con esta nueva tecnología alcanzó el 90% del área por ser generoso es más y en el mismo momento empezamos a tener mejores pronósticos climáticos información climática digamos de mejor calidad y hoy 15 años después soy generoso si digo que el 20% de la producción agrícola de la Argentina se hace tomando decisiones o se cambian decisiones en función de la información climática entonces de alguna manera quienes estaban en el ámbito académico ahora y lograron tener un mejor producto resultado de la investigación y del conocimiento científico imaginaron una adopción automática de esa tecnología de pronósticos climáticos y una adopción automática en el sector productivo sin embargo lo que ocurrió a diferencia de lo que se esperaba era esto que había un montón de cosas en el medio que hacían que esta flecha en realidad no fuese como inicialmente se imaginaba algunas de las limitantes para la cual del porqué de esto en primer lugar algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología intrínseca con cuestiones intrínsecas de la tecnología perdón la resolución espacial temporal y el formato de la información en general no es consistente la oferta con la demanda lo que nos ofrecen con lo que profesionales y productores demandamos nosotros queremos saber específicamente cuánto va a llover en un sitio determinado si es posible cada día y si es posible en mi campo mientras que por otro lado me están ofreciendo un pronóstico que en el mejor de los casos abarca una región de millones de hectáreas y que no me dice si va a llover o no me dice que hay más probabilidades de que la lluvia esté en el tercil superior entonces hay un desfasaje entre la oferta y la demanda que fue uno de los limitantes para la adopción de esta información de nuevo este es el ejemplo de la información climática pero esta misma situación puede darse con otros tipos de información y con otras decisiones lo relevante es que muchas veces las limitantes están del lado de quienes somos usuarios de esa información y muchas veces las limitantes están de quienes son los proveedores de esa información acá no es que esta gente se esté guardando información que no nos quiere compartir sino que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras expectativas y nuestros requerimientos a lo que técnicamente o científicamente es posible hoy en día la otra ahí se trabó de nuevo pero la otra o el otro elemento digamos que tuvo que ver o que fue un impedimento para la adopción de los pronósticos o de la información climática tuvo que ver con el conocimiento digamos justamente ahora o antes que eso estoy viendo en la diapositiva dejame leer y no hay problema con la naturaleza probabilística de la información climática vieron que yo hablaba de probabilidades de que ocurran de que los pronósticos son probabilísticos no son determinísticos y eso genera una limitante al momento de que los decisores puedan asimilar esa información siempre el hecho de que la información climática sea probabilística lo represento con este ejemplo supónganse que van al casino que están toda la noche jugando una ruleta y que al fin de la noche no sé si jugamos 300 partidas y estamos jugando no jugamos plenos ni nada de eso sino jugamos a las docenas si esa ruleta es honesta o no tiene trampa digamos cada una de las docenas va a haber salido más o menos la misma cantidad de veces 100 veces cada una más o menos ahora si esa ruleta tiene trampa o está sesgada va a haber alguna de las docenas que van a salir con más frecuencias que otras la información o los pronósticos climáticos son equivalentes a que cuando estamos por entrar al casino alguien nos diga guarda que la ruleta tiene trampa y hay algunas docenas que pueden salir más veces que otras entonces en función de esa información nosotros podemos tomar decisiones que en promedio nos van a hacer generar mejores resultados pero eso no quita que en alguna tirada puntual las opciones o los estados de mundo que eran menos probables ocurran y puntualmente salgamos perdiendo plata entonces por eso siempre decimos que la información climática es una tecnología de mediano o largo plazo porque puntualmente dada la incertidumbre y su naturaleza probabilística puede generar alguna pérdida pero en el promedio genera un mejor resultado lo último o las últimas dos o tres diapositivas otra de las limitantes tiene que ver con lo que yo les decía con que la nueva información la interpretamos en el contexto de lo que ya creemos y sabemos y entonces cuando explorábamos esto con productores y técnicos veíamos que había modelos mentales en relación a cómo el clima se impacta en los sistemas agrícolas que limitaban la asimilación de información nueva por ejemplo mi zona está pasando por un evento del niño pero en esta otra región está ocurriendo una niña cuando en realidad es un fenómeno global que tiene una fase a la vez u otras cuestiones particulares la última limitante y quizás la más importante tiene que ver con el conocimiento necesario para que esa información se traduzca en mejores resultados y esto que está acá es uno de los trabajos que salió o que hice durante mi doctorado en donde le daba a distintos asesores creas de una zona de crea agrícola muy importante una misma información un pronóstico que anticipaba una cierta condición y les pedía que diseñen un manejo agrícola en respuesta a esa información que era igual para todo el mundo lo que encontraba era que había un grupo que no todos tomaban la decisión la misma decisión ante la misma información algunos tomaban unas decisiones y otras otras decisiones esto era para soja en la fase de la niña como resultado de esas decisiones alguno de los asesores terminaba teniendo resultados peores de los que hubiese tenido si no hubiese usado la información o sea la información estaba teniendo un valor negativo si quieren o estaba teniendo un efecto contraproducente otros asesores proponían ciertos cambios en respuesta con la soja en respuesta a la niña que los dejaban no cambiaba mucho respecto a la condición sin información y otros si lograban diseñar estrategias de manejo que capturaban o lograban realizar digamos el valor de esa información entonces este es un ejemplo real de como una tecnología de información por sí misma no significa valor automáticamente sino está en el medio nuestro conocimiento que puede asimilar de manera apropiada después hay otras limitantes para la información que tienen que ver con cuestiones operativas con cuestiones económicas o financieras pero que en última instancia hacen que el valor real de esa información sea menor al valor potencial como ahí creo que se trago de nuevo pero como última diapositiva lo que quería mostrarles para no terminar con la parte con las pálidas digamos era un ejemplo real de como la información puede traducirse en valor real que me tocó vivir a mí lo que muestra esta figura es de manera muy rápida estos maíz en Córdoba dos empresas con las que yo trabajo desde hace un tiempo emprendieron una experiencia de tratar de evaluar como el maíz se comportaba en un ambiente bueno con un suelo con buena recarga en una fase niño versus un ambiente malo un suelo con baja recarga en una fase la niña y que estrategias eran mejores en cada situación como resultado de la información y la traducción en conocimiento de esa información se generaron protocolos que de alguna manera definían los criterios para definir en este caso si se sembraba maíz tarde o temprano maíz temprano o tardío en función de distintos tipos de información si el suelo tiene agua si hay napa si hay pronóstico qué dice ese pronóstico y demás entonces se generó ese protocolo igual para las dos empresas y a la campaña siguiente se puso en práctica ese protocolo la campaña siguiente fue la 2011 2012 en esa campaña lo que muestra esta figura era que los suelos tenían un contenido relativamente bajo de agua esta es una distribución del contenido de agua de los lotes algunos lotes tenían 300 y pico milímetros estaban bien otros más secos y además ya desde hacía con bastante anticipación en esa campaña venían anticipando que iba a ocurrir una fase de la niña como consecuencia eso efectivamente ocurrió y hubo lluvias por debajo de lo normal desde octubre hasta mediados de enero bueno todo lo que ya sabemos fíjense esto la empresa A o el caso A en función de que fue perdón empecemos por la B la empresa B en función de aplicar estrictamente el protocolo sembró solamente el 25% de su área con maíz temprano y el resto todo con maíz tardío al contrario la empresa A un poco más escéptica en relación al protocolo que habíamos armado decidió no apartarse demasiado digamos del esquema de manejo que ya traían desde antes que les había dado buenos resultados en ciertos momentos particulares de esa región cuando hicimos el análisis de campaña al año siguiente graficamos las distribuciones de resultados de ambas empresas y fíjense que la empresa B tuvo una curva de distribución de resultados bastante mejor principalmente porque no tuvo lotes que estén por debajo de los 5.000 kilos de rinde que era lo que ellos habían propuesto cuando armábamos el protocolo mientras que la otra empresa tuvo un 30 y pico por ciento de los lotes que estuvieron por debajo de ese nivel de rendimiento entonces esto para el nivel de área que manejaban estas dos empresas en esa campaña significó unos 500.000 dólares menos digamos o unos 500.000 dólares el valor de usar la información climática entonces para terminar el uso de la información climática en este caso en la toma de decisiones puede mejorar la productividad y la eficiencia la información tiene valor en la medida en que cambien decisiones y modifiquen los resultados y la realización del valor de la información depende de múltiples factores de la relevancia y el formato de la información del entendimiento del alcance y las limitaciones de la información del conocimiento de nuestro conocimiento y nuestras creencias previas para asimilar esa información del contexto de toma de decisiones y otros tantos más solamente para terminar quería dejarles esto hablamos un montón de datos un montón de información un montón de conocimiento pero encontré esto que me parecía interesante que tiene que ver con algo que va un poco más allá con la imaginación y Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento el conocimiento es limitado yo le agrego es heterogéneo es desigual entre distintas personas pero la imaginación es común y abarca digamos a todo el mundo y puede ser el motor digamos que está por encima de todas las otras cosas que planteé durante la charla muchas gracias gracias